Pero fíjense este informe que hizo Javier Mosso, es increíble, recuerden esto, un arquero, Nelson es futbolero, 35 años, no había jugado nunca en primera, un palo lo pagaron, Quilmes, destruido, mirá. En el Estadio José Luis Meiner estamos acá. El ex Estadio José Luis Meiner, el actual Ciudad de Quilmes. Ah, le cambiaron el nombre. Sí, sí, lo rebautizamos en agosto del 2016 con el nombre de Ciudad de Quilmes. ¿Por qué motivo? Porque no podría haber alguien que sea dueño del club, no podría haber alguien que sea dueño de la cancha. Lucas, te nombro a dos apellidos y me das tu opinión. Meiner y Fernández. José Luis Meiner, Andrés Meiner, Aníbal Fernández. Yo creo que forman parte de la historia oscura del club. La realidad es que los puestos jerárquicos que han estado en términos futbolísticos y en términos políticos, le podrían haber hablado muchísimo más a la institución. Y sabemos que... ¿Qué le dieron? Absolutamente deudas. En el 2001 se debía cero. Sí. ¿Del 2001 al 2012 cuánto se debió? 25 millones de pesos. ¿Y del 2012 al 2015? 135 millones de pesos. ¿Del 2012 al 2015 quién era el presidente? ¿Quién fue en ese lapso de 3, 4 años el presidente? José Luis Meiner en su mayoría de años. ¿Qué va a pasar con ellos? Se han iniciado varias causas judiciales. Entre una de ellas, el caso de un jugador de 35 años, un arquero llamado de apellido Giovini. No tengo nada contra el jugador, pero era un jugador casi retirado y se hizo una opción de compra por 900 mil dólares, que en ese momento era 15 millones de pesos. Y eso se hizo un día antes de la elección. ¿Quién era el presidente ahí? En ese momento era Aníbal Fernández y estaba en uso de licencia y el que lo ejercía en ese momento era Andrés Meiner. ¿Ustedes deciden presentar una lista y empiezan a hacer campaña? ¿Cómo fue esa relación oficialismo-oposición? Hubo aprietes, hubo amenazas, hubo momentos hostiles para diferentes participantes de la agrupación, con la ex barra, que nos venían a apretar, che, no se metan más, terminenla. Ah, literal, así de una. Literal, pero nosotros seguimos adelante. La constancia es lo que vence siempre. ¿Qué les representa a ustedes todo esto que se está nuevamente cocinando en Estados Unidos? Y siempre repercute, termina repercutiendo en el Club Kirmen porque José Luis Meiner representaba en su momento el Club Kirmen. Nosotros lo que hicimos, de una forma fehaciente también, fue hacer una marcha explícita el día que se pide el pedido de extradición de José Luis Meiner. Llegamos al Club con 500 personas y pedimos el pedido de expulsión de él y declararon personas gratas, porque la realidad es que seguía manchando simbólicamente al Club Kirmen con alguien que realmente usó el club para hacer intereses personales. Nosotros tenemos en cuenta que hace más de 30 años el Club sigue siendo manejado por las mismas personas. El Club Kirmen no solamente son dos familias, sino que el Club Kirmen son de todos los socios. Mediante esta nota venimos a pedir la expulsión como socio de José Luis Meiner. Estamos en el lugar donde ubican los trofeos, placas y demás. Esto no estaba en su momento. No, no, esto se hizo en la restauración de lo que es la confitería del Club para exhibirlo y esté ante los socios y lo puedan ver y demás. La realidad es que todas estas copas que están acá, de las cuales estaban apiladas en un galpón, tiradas todas y la mayoría rotas y demás. Esto es vestigio del olvido en los que estuvo durante muchos años Kirmen. Mirá, esta es una copa que el Club la gana en el 65. Fijate el estado en que está. Acá lo que se hizo fue una inversión de todo lo que es el piso. ¿Por qué? ¿Cómo estaba? No, estaba desde la primera vez que se inauguró, desde el año 90, 91, se reinvirtió nuevamente en lo que es el piso flotante. ¿Qué otras cosas encontraron cuando asumen ustedes en julio del 2016 que estaban destruidas en el club y que tuvieron que ponerle y remarla y remarla? Canchas de divisiones juveniles realmente destrozadas, sin inversión, mismo la pensión, lugares donde los chicos vivían, lugares inhóspitos. ¿Y eso por qué luchas todo eso? Y falta de importancia en lo que realmente importa como club. O sea, estaban solamente para intereses personales.